La voz del pastor. Escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, qué bueno volvernos a encontrar, como todos los domingos, alrededor de la palabra de Dios. Evidentemente, como nos dice el Salmo, la palabra es lámpara para nuestros pasos. Y por eso, con esa actitud de fe y de esperanza y de amor, nosotros escuchamos la palabra para que nos ilumine. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que hoy nos presenta la liturgia. Está tomado de San Juan, en el capítulo sexto, versículos 24 a 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarraún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, en verdad, en verdad les digo, que me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que les dará el Hijo del Hombre, pues éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es ésta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, en verdad, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Seguimos entonces en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. El domingo anterior leíamos y meditábamos sobre la multiplicación de los panes. Y a partir de ese signo grande de Jesús, todo este capítulo sexto que lo vamos a leer en estos domingos va a tratar de el pan de vida. Este capítulo veintiuna vez aparece esa palabra pan, para significar fundamentalmente como Jesús realmente quiso quedarse con nosotros para darnos su alimento. Hay dos verbos en este pasaje del Evangelio que realmente pueden resumir el contenido y la enseñanza que nos dan. Venir y creer. Vengan a mí y yo les daré el pan de vida. Crean en mí y yo les daré la vida eterna. De tal manera que ir hacia Jesús y creer en Él es la síntesis más perfecta de lo que es seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa ir permanentemente hacia Él y creer en Él. Y cuando nosotros vamos hacia Jesús y creemos en Él, se manifiesta en nuestra vida diaria. Y por eso la lectura también de la Carta de los Efesios nos enumera unas actitudes fundamentales de lo que es la persona que cree en Jesús como pan vivo. Nos dice Jesús a través de la Carta de San Pablo a los Efesios. Es creer en Él significa que tendremos actitudes nuevas. Desterramos de nosotros las actitudes negativas como la amargura, el egoísmo, la falta de solidaridad. Y adquirimos actitudes nuevas. Actitudes de solidaridad, de respeto, de acogida, de escucha hacia los demás. Eso significa creer en Él y caminar con Él. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos. Amén. 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 Gracias por ver el video